Hola amigos, soy Edgar Santillán, locutor profesional de Lima, Perú. Estamos entrando en una época muy bonita, que es la Navidad, y con ella vienen los saludos, las felicitaciones, las gracias que todos, absolutamente todos, queremos darle a nuestros clientes, amigos, colegas, que siempre están ahí, año tras año. Por eso, amigos audiovisuales, casas realizadoras, agencias de publicidad, estudios de grabación, si necesitan una voz que identifique algún producto, negocio o marca durante estas fiestas, estamos aquí. También le ponemos voz a tu central telefónica, página web, poema dedicado y más. La campaña de Navidad ya empezó. Comunícate a los siguientes teléfonos. 292-6164 y 993-229381. Puedes escribirnos a e-santillante-hotmail.com, e-santillantuesta-gmail.com. Si deseas escuchar y o ver más trabajos realizados, te invitamos a entrar a los enlaces que aparecerán en este video. Gustosos estaremos en atenderlo. Vive la Navidad con nosotros. EAST Producciones. Una voz que suena.